Escúchame, no tienes nada que perder Es que la verdad me enamoré de una persona que tú conoces muy bien Escúchame Escúchame Y dile que ya no aguantaré Este sentimiento que no es necesario que no imaginé Y no te quiero perder No te quiero joder Y no la dejo de pensar Es algo hermosa, un vela diario que me hace suspirar Yo quiero ser tu guardián No creo en que alguien te ame más que yo Te quiera más que yo Escúchame No tienes nada que perder Es que la verdad me enamoré de una persona que tú conoces muy bien Escúchame Escúchame No tienes nada que perder Necesito que le digas una cosa Que al fin te encontré Al fin te he encontrado y no te he dejado Y me lo estás sabiendo que te quedarás a mi lado Cada que te miro no controlo lo que siento No puedo evitar el que me deje sin aliento Y solficarlo, que tú lo entendieras Cada que suspiro mi corazón aceleras No puedo ocultarlo, ya te diste cuenta Todo lo provocas y mi corazón fomenta Quiero que lo sepas, que tengas presente Todo lo que digo es en estado consciente Me he perdido con esa sonrisa El amor me ha nacido Ha nacido el amor Y en este mes Quiero que sepas lo que yo siento yo por ti Escúchame Escúchame No tienes nada que perder Y es que la verdad me enamoré De una persona que tú conoces muy bien Escúchame No tienes nada que perder Necesito que le digas una cosa Que al fin te encontré No tienes nada que perder